Consejos de Carolina Herrera para ser una mujer elegante, foto, AFP, una mujer fuerte, creativa, amable y bella, así describen a Carolina Herrera quienes la conocen. 5. Esta gran diseñadora venezolana nos ha enseñado a través de sus frases más célebres que toda mujer puede convertirse en lo que tanto desea, si se pone el esfuerzo, dedicación y empeño necesario. Por eso, te dejo estos 12 consejos que todas deberíamos tomar en cuenta cada día para sentirnos más seguras y elegantes. 1. Las piezas atemporales como las camisas blancas y las faldas en A son ideales para lucir siempre elegantes. 2. Los colores vibrantes en accesorios y las perlas son los mejores amigos de las mujeres elegantes. 4. Los labiales rojos, rosas y nudes son ideales para lucir sofisticadas todo el tiempo. 5. Si quieres verte siempre elegante, cuida tu cabello, no importa el largo ni el color de tinte que tengas, lo que importa es tenerlo hidratado y brillante. 6. Aceptate cómo eres y vive tu vida al máximo. La prenda más importante que una mujer viste es la seguridad en sí misma. 7. Una mujer elegante y segura de sí misma sabe que no necesita de un hombre para saber su valor ni para reconocer su belleza. 9. Si algo no te agrada, quítale el único valor que tiene. Tu atención, una mujer elegante sabe cuándo alejarse de situaciones que no le aportan a su vida. 10. Siempre mantén tu columna derecha para mostrar sin miedo quién realmente eres. Este es un gran secreto de las mujeres elegantes. 11. Toda mujer tiene la capacidad de triunfar. 11. Siempre recuerda esta frase de Carolina Herrera, Lo imposible no existe para la mujer, solo le toma tiempo conseguirlo. 12. No solo para alcanzar el peso que quieres, sino para sentirte mejor que nunca. La actividad física libera endorfinas, por lo que te sentirás una mujer más segura al andar. 12. La actividad física libera endorfinas. ¡Ajiterias! 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 ¡Gracias!